El arte y la cultura serán el detonante para la reactivación económica, así lo expresó el director de Operativo Silla Móvil Danza, Alejandro López, y es que conforme se avanza en el semáforo epidemiológico al verde, los eventos de las diversas disciplinas artísticas en sinergia con la iniciativa privada e instituciones para la difusión, se podría generar una importante derrama económica. El Festival de Jazz de la Riviera Maya, por ejemplo, que es un eventazo año con año que deja también mucho buen sabor de boca en aspecto cultural, pero también en la derrama económica. Considero que sí, de acuerdo al semáforo epidemiológico, podríamos ir poco a poco abriendo esos canales y creo que tanto la iniciativa pública como la privada podríamos hacer una escalada más, digamos, funcional en términos de la reactivación económica y que haya una ventana, una plataforma para artistas locales y que se genere, digamos, esta sinergia en cuestión de art y cultura con la economía. En ese sentido indicó que con la pandemia por COVID-19, la comunidad artística se ha tenido que reinventar para llevar sus obras a espacios más pequeños, además de intentar llegar a otros sectores que pudieran generar una mayor derrama económica. Con esta cuarentena, con este confinamiento que hemos pasado estos ya ocho meses, en Silla Móvil nos hemos dado cuenta que es muy importante cambiar la perspectiva desde el artista, desde la labor que hace el artista para la comunidad y entonces nos hemos abocado todos estos meses a presentar espectáculos más pequeños, con un formato más corto, que puedan entrar en espacios más pequeños también y hacer sinergia con algunos empresarios y algunos institutos, digamos, de la iniciativa pública. Creo que es muy importante que vayamos poco a poco escalando el hecho de llevar arte y cultura a las comunidades y también a estos sectores que pueden generar una derrama económica mucho más grande. Con imágenes de Joel Sat para Notivisión, Edgar Olivares. Gracias por ver el video.